Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Vamos a dar espacio a esta nueva sección que estamos haciendo desde Jóvenes Phil en conjunto con Atlas Network. Vamos a empezar a hacer esta serie de Space. Ahí estoy viendo que está AUS Antonetti conectado. AUS, ¿estás? ¿Me escuchás? Sí, sí, acá estoy. Perfecto. Ahí estoy tratando también de poner como co-host a Cuba Spaces, que también nos están acompañando. Si querés, puedes subir ahí a Víctor, que es parte de su grupo, y a Yanis. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, como les decía, ya vamos a comenzar. La idea es que distintos referentes cubanos nos vayan contando lo que está pasando en la isla en estos momentos. También lo tenemos a AUS Antonetti, que forma parte de Jóvenes Phil, que está muy activo y sigue muy de cerca a todos los temas que tienen que ver con Cuba. Tenemos también a la gente de Cuba Spaces, así que muchísimas gracias por estar. Como les digo, esto lo vamos a empezar a realizar todas las semanas, una vez por semana, esta nueva actividad que vamos a hacer desde Jóvenes Phil en conjunto con Atlas Network. Así que desde ya, como muchos de ustedes ya conocen, la Fundación Internacional para la Libertad es presidida por el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Desde hace este año, la Fundación Internacional para la Libertad cumple 20 años de vida y desde sus inicio siempre ha estado combatiendo las distintas dictaduras que hay en el mundo, entre ellas la cubana. Consideramos que es, si se quiere decir, una madre de las dictaduras en Latinoamérica. Así que vamos a estar hablando, como mencioné antes, con distintas personas para que nos comenten cómo está la situación hoy en Cuba. No sé, Agus, si querés también, para ir comenzando, darnos un poco tu panorama, contarnos un poco lo que vos te vas enterando, todo lo que vas siguiendo. Y después ya también vamos a dar paso a la gente de Cuba Spaces y demás, está Víctor y demás oyentes que lo vamos a ir sumando para que puedan ir conversando y charlando con nosotros, así nos vamos enterando de todo lo que está pasando. Bueno, sí, nada, para dar una introducción más o menos corta, a pintas van entrando los chicos del grupo de Cuba Spaces. Obviamente la situación en Cuba está en uno de los momentos más críticos por todo el tema que tiene que ver más que nada con lo económico, una alta inflación, el tema de las protestas, que cada día vemos más protestas dentro de Cuba. No, obviamente, del grado como vimos el 11 de julio, pero sí estamos viendo por lo menos cada día, dos o tres veces a la semana, que hay protestas en ciudades, generalmente pueblos, por el tema de los apagones, de la falta de alimento, y esto obviamente se sigue profundizando cada día, cada mes que va pasando, y uno parece que sería cuestión de tiempo para volver a ver algo similar al 11 de julio. Es lo que uno espera, pero mientras tanto la situación obviamente sigue profundizando, sigue siendo crítica, y hay que ver hasta qué punto va a llegar, hay que ver también el tema de lo que se está haciendo, lo que hemos visto, y lo que también se rumorea, porque uno no se puede saber tanto desde fuera de lo que es el gobierno, las supuestas negociaciones que hay con Estados Unidos, se habla del levantamiento de sanciones, lamentablemente ya lo hemos visto en los últimos meses, y eso también es algo crítico para ver cómo va a estar el tema de la situación interna dentro de Cuba. Perfecto, perfecto, Agus, clarísimo. No sé si ahí después la gente también de Cuba Spaces o Víctor quieren también comenzar dando un poco su parecer de cómo ven la cuestión, y sé que tenemos algunos invitados especiales que se van a ir sumando. Sí, Nacho, un placer estar acá con ustedes, con Agustín, el equipo de la Fundación, y por supuesto también el equipo de Cuba Spaces. Yo creo que vale la pena hacer un preámbulo bien cortico, ¿no? Estamos hablando de un régimen totalitario que asumió el poder en 1959, se institucionalizó en 1975, 1976. Estamos hablando que es una dictadura, una de las dictaduras más viejas que ha conocido la historia reciente después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de la dictadura más vieja de América Latina. Sí, hay como la perspectiva por parte de Latinoamérica de que Cuba es una dictadura después del 11 de julio, ¿no? Y eso no es cierto. Cuba es un régimen totalitario, un régimen ilegal incluso, que incluso ha violado sus propias leyes acorde a su propio ordenamiento jurídico y que ha aprobado recientemente también, además de la represión típica de este régimen contra la ciudadanía, ha aprobado recientemente también una serie de mecanismos legales que de alguna forma justifican en el aparato legal cubano la represión contra los ciudadanos. Estamos también en un contexto donde hay varios actores internacionales, varias personas han hablado de que en Cuba se está produciendo como una especie de cambio hacia un régimen al estilo ruso, ¿no? Con varias empresas, en este caso empresas que forman parte del aparato militar cubano. Estamos hablando de GAESA, que de alguna forma forman parte de todo este aparato militar económico cubano. En la cual se concentra el poder económico del país tenemos aún una persona que finge como presidente de la República, que fue puesto literalmente a dedo por el Parlamento Unicameral Cubano. Esta persona, estamos hablando de Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, el cual a la larga se nota que en él no reside realmente el poder real del gobierno. También hemos visto las recientes manifestaciones que han ido en aumento desde el año 2020. No por eso olvidar también las manifestaciones que ha habido a lo largo de estos 63 años de la historia cubana. Estamos hablando de manifestaciones como en agosto de 1994 contra el régimen de Fidel Castro en aquel entonces, lo que se conoció como el maleconazo. También hay que recordar las primeras manifestaciones que hubo en La Habana a principios de 1959 contra el régimen instaurado de Fidel Castro. También ya ha llegado a este nuevo siglo las manifestaciones, por supuesto, de los grupos disidentes nacidos a raíz de la primavera cubana contra la represión de aquellos activistas que llevaron a cabo la iniciativa del Proyecto Varela. Ahora, las manifestaciones de las Damas del Blanco, posteriormente, año 2020, cuando comienza todo el proceso del Movimiento San Isidro, que surgen ciertas manifestaciones, también grupos animalistas, grupos incluso que abogaban por libertad de Internet, etc. Y llegamos al 11 de julio de 2021 a aquel estallido social que recorrió el mundo contra el régimen comunista de Cuba y donde la principal exigencia del pueblo cubano era la libertad. Luego de eso, hemos visto un aumento de la represión, un aumento de la persecución contra manifestantes, muchos de los que se manifestaron el 11 de julio. También hemos visto un aumento sobre la vigilancia y también condenar al exilio a muchos activistas a lo largo de este año que recientemente se cumplió un año del 11 de julio. Yo creo que, a grandes rasgos, ese es el panorama que ha vivido el pueblo cubano en estos 63 años de lucha constante contra el régimen totalitario del Partido Comunista. Vamos, bueno, ya según aquí tenía previsto hablar con Agustín Antonetti, pero bueno, ya Agustín Antonetti hizo una excelente presentación. Vamos con uno de los invitados que tenemos hoy, si me lo permites. Vamos con Yaxi Cires, que es también activista y forma parte también de todo este trabajo que se está haciendo con las denuncias al régimen cubano. Nacho, si me lo permites. Hola, voy a suponer que Nacho lo permite. Adelante, adelante. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a los amigos de la Fundación Internacional por la Libertad, y bueno, que es un apoyo que viene desde hace mucho tiempo a la causa de la libertad cubana. Y bueno, yo creo que, vaya, ustedes lo han resumido bien. Yo creo que estamos en un momento muy grave, con unos niveles represivos muy altos. Quizás solamente superado por los primeros años de triunfo de la Revolución Comunista, donde se fusilaron y metieron presa a muchísima gente, pero estamos hablando hoy de unos niveles muy represivos también. Bien, diría yo que, por ejemplo, en lo que va de años, hemos documentado más de 1.500 detenciones arbitrarias, o sea, entre detenciones arbitrarias y retenciones de los activistas en sus casas. Y a eso hay que sumar la permanencia de más de 900 prisioneros políticos y de conciencia en Cuba, que forma parte de este terror. Es el país occidente con más prisioneros políticos y de conciencia en las cárceles. Esto se advierte. Tú decías algo muy interesante, Víctor. Tú explicabas, yo no sé si lo hiciste sin querer, pero también explicabas el recorrido también de los patrones represivos. Es decir, al principio de la década de los 2.000, esa represión iba con fuerza contra la oposición. Después fue variando en la medida que la sociedad civil y determinados grupos específicos iban ganando en activismo y sin abandonar la represión contra la oposición. Recuerden que de ahí viene la primavera negra. Van también contra estos grupos que San Isidro y otros grupos. Recuerdo la represión contra la marcha gay. Pero en 2021 eso ya va un anillo más allá. La represión va contra el ciudadano común. Desde luego porque el ciudadano común ya reconoce claramente el fracaso político, económico y social del sistema comunista, del régimen socialista. Y evidentemente lo que quiere es un cambio político. Y la reacción del régimen ha sido reprimir, acallar. Es decir, administrar la represión. Pero permítame añadir algo más que es importante a efectos de América Latina. Y es que este es un régimen que reprime, pero también es un régimen que ha empobrecido gravemente a todo el pueblo cubano. En Cuba no solamente se violan los derechos civiles y políticos con gravedad, sino también los derechos económicos y sociales. Y específicamente los sociales. Es un país en el que la mayoría de los cubanos, y ahora agravado por eso de la tarea de ordenamiento, pero en general por el fracaso del sistema comunista, es un país que vive por debajo, o sea, en la extrema pobreza. Por debajo del umbral de la extrema pobreza. Y es un país donde 8 de cada 10 cubanos no consiguen medicamentos. Para no agobiarlos mucho en este primer acercamiento, a mí les quiero compartir algo que a mí me ha dejado extremadamente preocupado. Yo la semana pasada escuché a una persona o a un experto en temas de seguridad social, de economía, y un hombre con gran experiencia, yo diría que es un señor más bien de centro izquierda, y hablaba de la situación cubana. Pero dio unas estadísticas, haciendo referencia a un demógrafo cubano, y decía que en los últimos 9 años, los cubanos hemos perdido, bueno, los residentes en Cuba, los cubanos, hemos perdido 7 años de esperanza de vida. Es una cosa gravísima. 7 años de esperanza de vida. Y esto es una cosa en la que también tenemos que pensar, como país. Y tenemos que ponerlo en algún momento en la mesa de las soluciones. Por tanto, en resumen, es una situación muy difícil, es como un hombre que pelea con su sombra, tira piñazos en todas las direcciones, pero es un régimen que reprime y que también empobrece. Muchas gracias. Gracias, Jaxi. Voy a volver con usted en un rato, pero le quiero dar la bienvenida a Betty. Betty es familiar de uno de los presos políticos cubanos, del 11 de julio. Y quisiera escuchar un poco el testimonio de ella, para todas estas personas que nos pueden estar escuchando. ¿Cuál es la situación de este familiar, Betty? Y sobre todo, ¿cuál fue el contexto del arresto? ¿Y cuál fue el contexto precisamente por lo cual él está cumpliendo en este momento? Betty, adelante. Sí, buenas tardes para todos. Un saludo, un abrazo, gracias. Bueno, mis primos, Jorge y Nadir Martín Piedromo, del municipio San José de las Lajas, de la provincia de Mayabeque, ellos se manifestaron el día 11 de julio, de manera pacífica, auténtica, como lo hizo Cuba entera. Y bueno, nada más que llegaron a su casa, empezaron a recibir las llamadas, la amenaza y la seguridad del Estado, toda la represión que vino. Y el día 17 de julio, les vienen a citar, y ellos salen los dos. Y bueno, hasta hoy no han regresado. Estuvieron 62 días desaparecidos. Se les pudo ver a los 101 días por primera vez. Sufrieron torturas físicas muy dolorosas, muy traumáticas, que por cuestión de tiempo, obviamente no puedo dar detalles, pero cosas muy fuertes, y que ha quedado registrado en el informe que se llevó ante el Comité de la Tortura en este año. Los casos de ellos están ahí. Enfermedades han sufrido muchísimas, en particular uno de ellos, Nadir, que tiene una salud bastante débil. Ha estado bien, bien mal en dos, tres ocasiones. Tuvieron una... Bueno, todos sus cargos son falsos, su petición fiscal completamente falsa. Tuvieron un juicio falso, que para dos personas, dos muchachos, con niños, con esposa, con dos profesiones cada una, universitario, Jorge, profesor de informática y cibernética, Nadir, licenciado en lengua inglesa y en lengua francesa. Ninguno de los dos ejercía su profesión al momento que pasó, porque yo diría que el 70% de los jóvenes cubanos no pueden vivir de lo que estudiaron. No eran, ni fueron, ni serán nunca delincuentes. Dos cubanos, dos personas con mente propia, con deseos de libertad, y que ese día rompieron las cadenas y salieron y gritaron, por lo que tenían que gritar, que es sus derechos, ¿no? Tuvieron un juicio, como decía, donde militarizaron cuatro manzanas, donde no se pudo observar ni hacer nada, solamente para ellos dos, y fueron sentenciados a ocho y a diez años de prisión, que era lo que era la primera sentencia, y bueno, bajó de nuevo entre ocho y seis años, ocho para Jorge y seis para Nadir. Se hizo el trámite ese que hacen en Cuba, de la apelación, que realmente no sucedió nada. Le separaron de prisión, de un momento a otro, sin avisarles, no los dejaron ni despedirse. Le separaron, ya nos habíamos amenazado que los iban a separar por todo lo que nosotros hemos denunciado, y continuamos denunciando de la situación de ellos y de todos los presos políticos. Nuevamente, no hay palabras suficientes para muy poquito tiempo para que todos escuchen esta pesadilla, este dolor tan fuerte, que es tener familia presa política como tal, y sobre todo en manos de una maquinaria terrorista y nazi, como es la dictadura cubana, han traumado totalmente a toda la familia, les han quitado a ellos más de un año de vida multiplicado por mil. El bebé de Nadir aprendió a caminar, a decir papá, sin él, aprendió a conocerlo en la foto de una computadora. Es horrible, es muy fuerte. Yo he estado abrazando la causa, entregándome a ella 100%, cada día un poco más, y ahora mismo puedo decir con una certeza profunda que conozco una buena parte de los casos de los presos políticos en Cuba, conozco una buena parte de sus familias, sus madres, sus esposas, sus niños, y realmente quien sea que desde afuera de Cuba apoye a la dictadura en cualquier cosa, sea un voto, un silencio, o no sé, de la forma que sea, se está convirtiendo en un criminal que está torturando y acabando con miles y miles y miles de familias y es doloroso conocerla, saber su dolor, saber que la lucha es muy fuerte, saber las condiciones de la represión, de las amenazas, las condiciones en las cárceles. Uno de mis primos ha estado muy mal nuevamente por la falta de higiene, la falta de medicamentos que hay en todo. Estamos hablando que él se encuentra en un destacamento con 101 presos comunes y no tienen una taza de baño en el baño para todas esas personas, un cueco en el piso. Con eso les digo solamente un pequeñito detalle de las condiciones. Entonces, me voy a callar porque sé que ya me pasé de mi tiempo y nada, les agradezco mucho la oportunidad de dejarme hablar, de escucharme y aquí voy a estar. Un abrazo para todos y abajo la dictadura y libertad para los presos políticos. Gracias, Betty, gracias. Me tuve que cambiar de usuario como se habrán dado cuenta porque estoy teniendo un problema con el mío. Víctor, estás también ayudando con la moderación así que te agradecemos muchísimo. ¿A quién le damos la palabra ahora, Víctor? Sí, gracias. Voy a volver un momento antes de pasar con Saylee, voy a volver un momento con Yaxi porque hay un activista en esta nueva ola de activismo y valga la redundancia del cual yo creo que es relevante hablar y estamos hablando del Internet. El activista Internet, el activista de redes sociales que ha sido fundamental y necesario sobre todo para impulsar todo este estallido de 2021 pero además como forma de desintoxicar un poco la sociedad cubana con el tema del adoctrinamiento. Yaxi, ¿qué me puedes contar sobre el tema de la Internet, el tema de las redes sociales? ¿Cuán importante han sido las redes sociales en este contexto cubano? Bueno, yo creo que el propio régimen ha contestado a eso porque lo primero que hizo fue o una de las primeras cosas que hizo fue enseguida comenzar a desconectar de los servicios de telefonía y de redes sociales y de Internet, perdón, el día de las protestas y evidentemente eso hace referencia a la incluso a la importancia que ellos le dan a este fenómeno. Mira, es la inmediatez, es la ruptura del monopolio, del monopolio de las comunicaciones, del monopolio de la narrativa, del monopolio de la transmisión de información, por tanto es importante eso. Ahora, y hago referencia también a algo que tú dijiste, también se ha dotado en paralelo de normas jurídicas represivas como la ley de la propia ley de las comunicaciones, es decir, porque ellos no resuelven los problemas de la gente, pero sí resuelven y aprueban cantidad de leyes para reprimir. Entonces, sí, yo le atribuyo una gran importancia, solamente sí advertir que no es la única, es decir, en paralelo al activismo en las redes sociales, también hay que trabajar otro tipo de activismo quizás tan complicado o más complicado que es la incidencia ante las instituciones internacionales, ante los gobiernos, que muchas veces tienen códigos diferentes a los que usamos en las redes sociales. Entonces, hay que llevar esos dos trabajos yo creo que a la vez. Gracias, Yaxi. Vamos con Saily. Saily, vuelvo con el tema del papel de las redes sociales. ¿Cuán importante ha sido las redes sociales como activista, el activista de redes sociales en este escenario cubano, sobre todo entre la juventud? Gracias, primero, por darme la palabra y gracias también a la Fundación y a todos los que están por acá por hacer posible este space y a todos los que están participando, saludos especialmente a Betty, Betty, te abrazo mucho y bueno, todos los que están acá, excelentes cubanos todos. Con la pregunta que me tenía, para luego referirme a lo que quería hablar o si quiero lo hago más adelante, pero ya que quieres ir por ahí con el tema de las redes sociales, yo creo que ha sido fundamental y que hoy estemos reunidos en este space, que haya tantos cubanos reunidos en este space y más los que se van a sumar, así lo demuestran, espacios donde se debate, donde se cuenta, donde se habla, ha sido en primer lugar yo creo el primer espacio donde se ha tenido acceso precisamente a informaciones que antes no se conocían, a informaciones tanto de tipo dónde, o sea, cómo se vive en otros lugares, como también cómo se deben hacer las cosas o incluso para que nosotros podamos pues esparcir nuestras ideas, ya que en un totalitarismo, como bien tú decías, el poder tiene los medios de comunicación y lo único que tenemos es precisamente esto y yo creo que sí, que ha sido fundamental por supuesto, que ha sido muy necesario pero también coincido con Yarsis, con la necesidad a veces pues de salir de entender que fuera de las redes sociales también existe un mundo que a veces a algunos se nos olvida sobre todo y lo digo, esto lo digo por mi caso, sobre todo cuando se hace activismo dentro de Cuba llega un momento en que el régimen se aísla por completo que no tienes pues la posibilidad de hacer nada más que en las redes sociales, no tienes la posibilidad de ocupar espacios públicos o algo así y a veces bueno, ya otras personas que no están haciendo activismo dentro de Cuba vamos a decir pero que también por cuestiones de trabajo de tiempo pues se centran únicamente en las redes sociales si es necesario pues extendernos un poquito más pero creo que se está haciendo y se está haciendo con muchísima efectividad igualmente repito ha sido por supuesto el papel de las redes sociales en Cuba ha sido fundamental tanto para conocer nuevas realidades como para organizar nuevas cosas aunque algunas de esas cosas como fue por ejemplo la marca civica por el cambio de archipiélago no hayan tenido el efecto esperado no hayan tenido por supuesto no haya sido lo que muchos esperábamos gracias antes de darle la palabra a Cuba Libre voy a pasar con José Alberto José cuál ha sido el papel aparte el papel histórico también porque aquí hay que hablar de un pueblo que vive incluso como el pueblo en su momento el pueblo hebreo que vivía fuera de su tierra en este contexto cubano también hay un pueblo que sigue siendo pueblo cubano que vive en el exilio cuál ha sido el papel del exilio cubano en esta lucha histórica pero sobre todo en esta lucha moderna en estos nuevos escenarios contra el régimen cubano hola chicos gracias gracias por la oportunidad de expresarme y decir bueno el exilio que precisamente bueno como ustedes saben algunos no sabrán nosotros sí la iniciativa que estoy tratando de promover es una iniciativa que para el que no sepa es un cartel que vamos a poner en el palmeto tratando precisamente de mandar un mensaje a este exilio histórico que existimos que hay personas como Martín lo hubiera dicho de los al finos nuevos que estamos dispuestos a plantarle la cara a la dictadura aunque vivamos en el exilio que estamos comprometidos con la libertad de Cuba eso es lo que tengo que decir el exilio está vivo el exilio sí importa porque es es que yo digo el exilio no hay diferencia el cubano de adentro y el cubano de afuera somos cubanos todos no existe el cubano de afuera el cubano de adentro yo lo que estoy buscando con este con esta iniciativa es que abramos los ojos que hacerle saber a todo el mundo de que no queremos propaganda comunista en los Estados Unidos porque ya salimos a pesar del comunismo salimos de Cuba o sea por culpa del comunismo salimos de Cuba y que ya de aquí no nos vamos a mover y que de aquí para adelante o sea esta es la última frontera y le vamos a plantar la cara no nos vamos a dejar absolutamente que nos pongan una propaganda en un cartel aunque y lo reconozco aunque usemos este servicio para recargarlo en preso político porque es un mal necesario es un mal necesario pero una cosa es que tú lo uses para recargarlo en preso político o un familiar que está enfermo y otra cosa es que te pongan en un cartel ahí el monopolio de Texas son dos cosas diferentes yo tengo una gran confianza cuando ese cartel salga por ahí se le corren todos los días miles y miles y miles de personas que enciende esa llama que tenemos todo por dentro de ese deseo de libertad que tenemos todos por dentro y nos unamos y hagamos algo señores es hora de pasar a la acción ya basta de quejarnos tanto nos pasamos la vida quejándonos vamos a actuar vamos a actuar hagamos pongamos un granito de arena hagamos algo es acción ese es el mensaje que quiero mandar gracias Víctor por la oportunidad y saludos a todos en el espacio gracias vamos con Cuba Libre Cuba Libre adelante gracias Víctor y buenas tardes para ti todos los que están en el espacio yo quería acotar que no podemos olvidar cuando hablemos de la situación actual de Cuba no podemos pasar por alto de que en el último año ha habido la mayor emigración de cubanos en la historia de Cuba cerca de 160.000 cubanos han llegado a los Estados Unidos en el último año y muchos de ellos han sido disidentes políticos en la isla que se han visto forzados al exilio por las presiones del régimen cubano el ejemplo más reciente lo vimos hoy en una conferencia de prensa que dieron dos médicos cubanos en la mañana denunciando la esclavitud a la que son sometidas los médicos cubanos con estas misiones que ellos llaman internacionalistas o las condiciones en las que trabajan los médicos cubanos y también cuando hablemos de la situación actual de Cuba no podemos dejar de mencionar al exilio cubano que se ha mantenido unido del pueblo cubano y ha estado trabajando y apoyando y solidarizándose con esos cubanos que están dentro de la isla no podemos dejar de mencionar al proyecto de la Java de los Inocentes que se convirtió en un proyecto que ayuda a muchísimos familiares de presos políticos que esos presos eran los sustentos en sus familias y la Java de los Inocentes los proveía de sacos de bolsas de comida para ayudarlos para ayudar a los presos políticos en Cuba el exilio cubano yo creo que se ha mantenido trabajando todo este tiempo apoyando de la mejor manera que ha podido o ha sabido al pueblo de Cuba en todo su momento y lo más reciente que vimos fue la iniciativa que tuvo José Alberto de quitar esa vaga comunista que había en Cuba y de restregarle a todo el que pasara por el PANMETO que se sintiera comunista o que defendiera el régimen comunista aquí en Miami de que no vamos a tolerar propaganda comunista aquí en Cuba gracias Cuba me escucha adelante vamos a hacer 10 minutitos más de space para tratar de cerrar eso de las 45 menos 10 ¿te parece? excelente excelente vamos a pasar con Eliezer y luego vamos a terminar con Yaxi sobre el contexto también del código penal Eliezer adelante bueno yo no había pedido la palabra pero pensaba intervenir en algún momento porque yo tengo una propuesta y quería valorar con con Cuba Space la posibilidad de de hacer un espacio lo más grande que se pueda para impulsar un hashtag nosotros hay un grupo que estamos haciendo hemos hecho una una investigación sobre la como decirlo la influencia que está teniendo los gobiernos los diferentes gobiernos de Estados Unidos que está apoyando las dictaduras en en Latinoamérica con dinero a través de perdón de deudas de de ayudas por comisión y bonos desde la Unión Europea y y países que que conforman lo que es el el Club de París y estas investigaciones arrojan que el gobierno de Estados Unidos como el mayor acreedor dentro del mismo Club de París ha servido de alguna manera como cómplice de la dictadura cuando cuando le condonan la deuda por concepto de de no pago a la dictadura cubana nosotros estamos pensando en la necesidad de de lanzar un un hashtag para llamar la atención referente a a este asunto hacíamos referencia ayer con un político que visitó un space y y retomando un poco la frase del presidente Donald Trump cuando dijo que que era necesario drenar el pantano se refería a a ese tipo de transacciones que se que se realizan en Estados Unidos gracias eliezer pero por el tiempo que tenemos escasamente unos cuatro minutos antes de cerrar excelente la iniciativa vamos con Yaxi para hablar sobre el contexto también del código penal el código penal que fue aprobado después precisamente de las protestas masivas del 11 de julio Yaxi si estás ahí adelante si voy a hablar rápido para que si alguien más quiere hablar porque creo que hay varias personas que habían pedido la palabra solamente decir un poco también del contexto internacional miren cuando el régimen cubano anunció que iba a actualizar su legislación para adecuarla a la nueva constitución que ellos aprobaron un sector de la de la Unión Europea específicamente la diplomacia que dirige Borrell pero también de Naciones Unidas vendieron la idea de que querían acompañar a régimen en ese proceso pues yo creo que si hay un ejemplo claro de que eso ha sido un proceso en contra del pueblo cubano y de que no ha sido algo positivo es el código penal es el código penal más represivo que el actual pero bueno esto es una cosa que ustedes y que la mayoría de los que estamos aquí que somos activistas lo sabemos si decir que va muy más que el otro al detalle más que el actual al detalle de cada delito de cada de asociación de expresión incluso de exceso en el ejercicio lo que llaman exceso en el ejercicio de libertades religiosas o de libertades de culto o sea que es un código grave pero también hay que reflexionar esto a nivel internacional y decir eso por lo que ustedes apostaron ha sido un fracaso así es ya casi para terminar en los próximos dos minutos que nos quedan vamos con Glenda y para cerrar con Seriocha Glenda adelante por favor si puede ser un minuto si breve muy rápido muchísimas gracias Víctor primero que nada voy a hacer uso de convocar a todos los que están aquí presentes para la contramarcha del 31 que va a ser este domingo por favor contra los más llamados puentes del hecho puentes de amor de Carlos Lazo yo convido a toda la comunidad cubana a todo el exilio a todas las personas luchadoras por la libertad de Cuba a que nos acompañen este domingo para ponerle cara a la dictadura de Cuba que se está implementando aquí en nuestra capital del exilio y lo otro están hablando del código penal y yo quiero hacer referencias muy rápidamente al código de familia donde María La Castro acaba de poner en el crasma que apoyar al código de las familias es apoyar al proyecto de país para que vean cómo una cosa conllevó a la otra y cómo lo que tanto tiempo por lo menos yo estuve diciendo que siempre fue una gran mentira cómo los derechos de algunos se van a convertir en las cadenas de otros solamente quería decir eso muchísimas gracias y yo digo no al código de familia digo no porque los derechos de uno le van a robar los derechos a otros y no es justo muchas gracias gracias Glenda vamos con bueno aquí estaba Seriocha pero se me fue no no aquí está Seriocha adelante no ya Víctor ya muchas gracias por darme la palabra yo venía a decir lo que acaba de decir Glenda para no robarle el tiempo la cita es el día 21 creo que todo el que dice está luchando contra el comunismo se debe al cita ahí a luchar contra ese mismo comunismo aquí en nuestra ciudad nada no me voy a extender más Víctor una cosa que está estando rapidito yo no digo no al código de familia no porque crea que la comunidad gay no se lo merezca es que creo que merecen muchísimo más pero no creo que esos derechos deban de venir de las mismas personas que por año le provocaron tanto dolor a esa comunidad creo que la comunidad merece muchísimo más que eso gracias Glenda y bueno ya para cerrar muchísimas gracias a la fundación muchísimas gracias a todo el equipo que pudo participar en este en este space también recordar y es muy importante que la causa del pueblo cubano también es la causa de América Latina es también la causa de las democracias libres del mundo y también de aquellas naciones que hoy están en peligro por este régimen que se ha vendido a la comunidad internacional como un régimen de progreso un régimen de paz y como un régimen que responde a los intereses de la ciudadanía lo cual no es cierto la historia lo ha demostrado el pueblo cubano lo ha demostrado los miles y miles de cubanos que han llegado al sur de la frontera sur de los Estados Unidos los miles de cubanos que han emigrado a Europa los miles de cubanos que han emigrado incluso a Rusia y que han atravesado incluso la Ucrania bajo la invasión rusa han demostrado que ese régimen que ese sistema ese paraíso socialista no existe y también debe ser un llamado a la comunidad internacional para tomar acción pasar de la denuncia pasar de el molestarse contra la Habana y pasar a la acción acción legítima acorde al derecho internacional muchas gracias a la funda bueno muchas gracias Víctor gracias Agustín Antonetti gracias a Cuba Space y gracias a todos los que han estado participando sea como hablantes o sea como oyentes como dijimos como comentábamos al principio desde la Fundación Internacional para la Libertad desde los inicios hemos ido contra la dictadura cubana y también lo que siempre le reclamamos a los distintos líderes a los distintos policy makers del mundo es que definan lo que realmente es Cuba no basta con decir que en Cuba hay autoritarismo Cuba es una dictadura y así que eso no tiene que ser definida y tiene que ser combatida esperemos que en un tiempo todos podamos ver una Cuba libre y democrática muchísimas gracias nuevamente a todos y vamos a estar tratando de repetir estos espacios así que los invitamos a todos una vez por semana lo vamos a estar publicando por aquí por este Twitter de la Fundación Internacional para la Libertad así que muchísimas gracias a todos y cerramos este expediente de la Fundación de la Fundación de la Fundación